You make it look like it's magic Cause I see nobody, nobody Paola Farías vuelve a encender las redes sociales Y es que estas imágenes causan sensación por sus curvas Pero lo que nos llamó la atención que ahora La Cocotera cobraría por su contenido en redes Decidí empezar a hacer una producción bien bonita, bien profesional Para poderle dar a las personas, pues a mis seguidores Ya de 20 y pico de años Pues que ellos siempre están ahí, siguiéndome, comentándome Dándome sus buenas vibras Hicimos pues una gran producción con un fotógrafo Estuve también con mi equipo de producción Maquilladores y todo, vestuaristas, todo eso Todo un staff completo Todo un staff completo, en serio fue muy lindo Y la verdad que amo la naturaleza Y pudimos hacer una sesión muy bonita Todavía no salen las fotos, ya están Obviamente esto es para mis suscriptores Así que estamos también en el proyecto de lanzar el calendario Yo hice unos tres calendarios hace algunos años atrás Y bueno, ahora pues ya no se estila el calendario físico Sino digital, así que estamos en eso Aparte del calendario que muchos fanáticos quieren tenerlo No solo físico, sino digital Sino que aprovecha para monetizar sus redes sociales Y tener mayor ingreso El tema de las redes sociales es lo que está vigente en la actualidad Todo mundo lo hace ¿Cómo la gente puede al momento de suscribirse? ¿Se va a cobrar un valor mensual, cada trimestre, anual? ¿Es cara de la suscripción? Creo que 9 dólares, algo así ¿Ese valor lo pone en la red social o lo pone usted, me queda Paola? Eso lo pone en la red social Yo estoy haciendo mi calendario, ¿verdad? Y pues la gente lo va a poder ver ahí Mucha gente va a decir, bueno, ya empezó con esta red social ¿Será que la vemos en otras plataformas más grandes o más fuertes o más para adultos? No, 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 para nada No es lo mío, esta soy yo, Paola Farías Desde hace tantos años atrás Soy actriz, soy una artista Y lo que muestro en mis redes sociales Es simplemente lo que soy yo, mi esencia Además arrancó con esta temática Con la naturaleza, ¿no? Obviamente, ¿cuáles serán las próximas temáticas? La veremos en la piscina, en la playa, con poca, con mucha ropa Súper sexy siempre En la playa, en las montañas, en la sierra O sea, vamos a hacer No hay lugar que se le escapa Paola No hay lugar que se me escape Y aparte En un caballo Obvio, ya hice una foto en un caballo, mi amor ¿La foto va a ser siempre usted sola? ¿O también la veremos acompañar a algún caballero, a algunos modelos? No sé, la verdad es que me has dado buena idea Buena idea o al final puedo hacer colaboración con alguna actriz Con alguna modelo, o sea, puede ser ¿Algún ex? No, 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 ex, ni que ex, ni yo déjese de ex Ya, revivir muertos para nada Para nada